Las tres víctimas mortales de los deslizamientos del sector Yananguito en la carretera Tarma-Chanchamayo fueron trasladados mediante el puente aéreo instalado por la Fuerza Aérea del Perú. Los cuerpos de María Rosenda Rivera de Tejeda, de 37 años, y de sus padres Celestino Rivera Chávez, de 83 años, e Irene Tejada Chagua, de 80 años, se hallaban en la morgue de Chanchamayo y no podían ser trasladados a Tarma Vía Terrestre debido a los deslizamientos y bloqueos de la carretera marginal a la selva central. El deslizamiento se produjo a las 5 y 30 de la mañana cuando el cerro cedió y con mucho esfuerzo pudo escapar. Sin embargo, su esposa María Rosenda y sus padres no tuvieron la misma suerte, al igual que la vivienda donde estaban. Apenado, Salinas acompañó a su difunta esposa en el vuelo que trasladó al féretro de Chanchamayo a Jauja, para luego trasladarlo vía terrestre hasta el distrito de Palca, en la provincia de Tarma, donde serán velados y enterrados.